Está pasando una situación con sus zafacones, donde están rotos los zafacones. Ella se comunica con la ciudad y la ciudad le dice a ella que debe pagar unos 50 dólares por zafacón. Y pues fueron múltiples las llamadas y los mensajes diciéndonos la situación y las causas posibles de que estos zafacones pues queden rotos. Llamaron personas que trabajan para la ciudad en la recolección de basura y nos dijeron que muchos de estos acontecimientos se dan por los choferes, por los camiones cuando agarran el tanque y quizás el brazo hidráulico no está bien calibrado y hace que se fracturen, que se rompan los zafacones. Y la pregunta es que si por esta negligencia de los choferes, no todos, pero cuando el zafacón es roto por uno de los camiones, si usted tiene que pagar por eso. Por eso, C. García, nos pusimos en contacto con... Ella es la presidenta del Consejo de la Ciudad de Providence, la concejal Sabina Matos, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, presidenta del Consejo. Muy buenos días, muchachos. Buenos días, Zoylo. Gracias por la invitación. ¿Cuál es la respuesta inmediata a este problema? La respuesta inmediata es, si su zafacón está roto, la ciudad lo va a reparar y lo puede reemplazar si está roto. En la única ocasión en que usted, la ciudad le pide que pague por un zafacón de basura, es si se lo robaron, si no está ahí el zafacón. Entonces, el cargo es de 50 dólares. A la ciudad le cuesta 55 dólares comprar cada zafacón de basura, pero nosotros ahora mismo está disponible para los residentes que no tienen un zafacón por 50 dólares. Yo, personalmente, estoy buscando por formas en que podemos eliminar este costo, porque yo creo que eso pone una barrera para que las personas puedan ayudarnos a mantener la ciudad limpia. Entonces, estoy buscando por maneras como nosotros podemos eliminar ese costo. Y lo mismo hicimos con los colchones, que ahora mismo podemos bajar el costo a 10 dólares cuando negociamos el contrato con Wage Management. Presidenta, recibimos llamadas telefónicas de muchos residentes de la ciudad de Providence que se estaban quejando, que tienen el zafacón roto, que han llamado a la ciudad y la ciudad, la única opción que le da básicamente es la de los 50 dólares. Incluso, que el proceso para que salga gratis es muy largo y aún agotando el proceso, que a veces dura meses, terminan pagando los 50 dólares. Decía un chofer de camión de basura que casi en el 100% de las ocasiones cuando un zafacón se rompe es por culpa de los camioneros. Porque este zafacón es sumamente difícil que el residente de la ciudad de Providence lo destruya. O sea, ¿por qué la ciudad no hace ese proceso más fácil para reemplazarlo? Y existe incluso este problema ahora con los ratones que están rompiendo los zafacones también. Sí, yo le puedo decir, a través de someter una petición a través del 311, ese es el proceso en que se reemplazan, o sea, se arreglan los zafacones que están rotos, ya sea la tapa, muchas veces pasa que los ratones le destruyen, le roben las tapas, eso se puede cambiar, si se rompen las ruedas, eso también lo puede poner. Si se mira el 311, le pregunta específicamente cuál es el problema. Ahora, para reemplazarlo, si usted puso una petición y aún no le están llegando, yo les digo es que llamen a su concejal. Yo siempre digo que nosotros los concejales somos lo que se llama un service navigator, somos lo que ayudamos a navegar a través de la ciudad y los diferentes departamentos de la ciudad. Si todos los departamentos de la ciudad estuvieran funcionando exactamente, a lo mejor usted no necesitaría su concejal tanto. Así que yo les recomiendo, llame a su concejal porque nosotros en la oficina del consejo tenemos un equipo de servicio al constituyente que está muy activo y está encargándose de resolver problemas de una vez. Yo les diría, llame al número del consejo, de la oficina del consejo, que es 521-7477, 521-7477 es el teléfono de las oficinas del consejo de la ciudad de Providence. Llámenos y nosotros les ayudamos. Si usted ya sometió una petición y no ha sido resuelta, nosotros le ayudamos. En el caso que se pierda, es obligatorio porque en otras ciudades tengo constancia de que hay que hacer un reporte policial antes de que la ciudad pueda otorgarle uno nuevo y hacer una pequeña investigación. De hecho, tiene que ir la policía, específicamente estoy hablando de la ciudad de Guaube, tiene que ir la policía y llenar un reporte. Si usted no lo encuentra más y el policía determina en el reporte que sí que realmente se perdió, se lo dan gratis, en lo contrario usted tiene que pagarlo. ¿Cómo funciona en la ciudad de Providence? En la ciudad de Providence usted tiene que reportar lo perdido también para que sea reemplazado. Si usted compró una casa y la casa no tenía los zapacones de la basura, usted tiene que comprarlos. Esa es la forma como funciona ahora mismo. Y queremos aprovechar ya su presencia esta mañana en el CAN para fijar nuestra mirada en el estado de Georgia. Hay elecciones muy, muy importantes y los demócratas quieren lograr la mayoría en el Senado. ¿Cómo ve usted la situación allá en el estado de Georgia? Las elecciones están muy, muy reñidas, muy cercanas. Yo creo que el partido demócrata ha puesto muchos recursos y mucha energía en el estado de Georgia porque esto es crucial para el presidente electo Biden, para poder gobernar, para poder resolver problemas y poder pasar legislaciones. Nosotros, el partido demócrata ha puesto mucha energía allá, yo me siento muy positiva. Yo creo que tenemos un muy buen chance de ganar los dos asientos. Y eso nos daría un gobierno que puede de verdad hacer cosas. Imagínese que tengamos la casa y el Senado y la presidencia. Eso nos ayudaría a nosotros a poder resolver problemas. Yo veo cómo podremos resolver lo de los dreamers, cómo podemos resolver lo de la infraestructura del país. Yo me siento muy, muy animada y muy confiada de que vamos a poder lograr esos dos asientos en Georgia. ¿Algo más que quisiera agregar? Sí, yo quiero volver al tema del digital audio. Se le voy a dar dos números de teléfonos que siempre me llaman bastante preguntándome y uno es, ¿qué pasa si yo tengo un mueble o tengo que sacar, vamos a decir, un estante? ¿Cómo lo hago? Tiene que llamar a Waste Manager para que lo pueda sacar el día que usted saca la basura. Pero tiene que llamar por lo menos 24 horas antes. Y el teléfono es 1-800-972-4545. 1-800-972-4545. Otra llamada que he recibido frecuentemente, últimamente, y nosotros en el consejo estamos trabajando con la administración para ver que lo que está pasando es que muchas personas están esperando que recogen la basura y no pasa el camión de la basura. Entonces, le quiero dejar saber que si esa situación ocurre, usted puede llamarnos a nosotros, a Waste Management, y ellos pueden mandar a un camión a recoger la basura que se quedó. Hay un camión que pasa si alguien se, faltó alguna calle, y esa llamada la he recibido muy frecuentemente, últimamente. Nosotros estamos tratando con la administración y con Waste Management para ver cuál es el problema y cómo le buscamos solución. Pero sepa que si pasó el día de su basura y ellos no la recogieron, usted puede llamar al mismo número de Waste Management, el 1-800-972-4545, y ellos pueden mandar otro camión. ¿Eso también incluye la recogida de colchones? La recogida de colchones también se reporta ahí. Cuando usted llama, le dan un número, un ticket, para que usted pueda hacer confirmación de que usted ya llamó para recogerlos. Agradecemos a la presidenta del Consejo de la Ciudad de Provo y de Sabina Matos por estar con nosotros en esta mañana en esta información tan valiosa. ¡Eso es Power 102.1 FM! ¡Poder 1110!